Más información local, le cuento que dos hombres enfrentan cargos ante la ley luego de que un intercambio de ventas por internet acabó convirtiéndose en un asalto agravado, pero déjeme contarle que pasó Estos tipos, ahí los que tienen pantalla, Ricardo Alfaro y Jesús Cárdenas, ambos de 20 años de edad así como lo escucha, fueron puestos bajo arresto por la policía de Laredo La víctima dijo a los oficiales que se reunió ayer miércoles con los ahora detenidos ya que supuestamente ellos querían comprarle una consola de videojuegos Cuando el vendedor llegó al punto acordado, uno de los presuntos compradores sacó un arma y le apuntó con ella para robarle el aparato La policía no tardó en dar con los sospechosos y ponerlos bajo arresto Queremos recordarle que en la ciudad hay varios puntos seguros para intercambio de ventas por internet Uno de esos puntos es precisamente el departamento de policía de Laredo otro el departamento de bomberos y otro más en el City Hall